El top de expropiaciones que acabaron con el azúcar en el país. 4. Central Azucarero Cumanacoa, expropiado en 2005 y 6 años después, solo produjo el 50% de su meta. 3. Central Azucarero Cariaco, expropiado en 2009, producía más de 63.000 toneladas de azúcar. Para 2011, solo llegaron a producir el 11% de esa cantidad. 2. Central Azucarero Motatán, tomado por la Guardia Nacional en septiembre de 2006. 6 años después, producían menos del 10% de la capacidad instalada de la planta. 1. El caso más emblemático es el famoso complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora. Procesaría el 20% de la demanda de azúcar en el país y a duras penas arrancó en 2011. Hoy está prácticamente en ruinas. Así fue como Venezuela pasó de ser un país dulcito al amargo de los farsantes que hoy apenas producen el 28% de la demanda del país. 2. Central Azucarero Cariaco, expropiado en 2011.